A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared Oye, esto es algo diferente, mi muñeca A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta que la soben duro contra la pared, duro contra la pared A ella le gustan duro contra la pared Duro contra la pared A ella le gusta que la saben duro contra la pared Duro contra la pared Rico contra la pared Para las que les gusta el perreo en exceso A ella le gustan duro contra la pared Duro contra la pared Rico contra la pared A ella le gusta que la saben duro contra la pared Duro contra la pared Rico contra la pared Vamos morena Y siente como es que este ritmo te entra por las venas Yo sé que eres muy linda y que también estás muy buena Acércate mamita para que se sabe a una pena Morena, sentílo bien A ella le gustan duro contra la pared Duro contra la pared Rico contra la pared A ella le gusta que la saben duro contra la pared Duro contra la pared Rico contra la pared Duro contra la pared ¡Suscríbete al canal! A ella le gusta que la soben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared.